¿Qué es Pepe Mujica y Lucía Topalensky? Hemos planteado siempre un gobierno del pueblo, un gobierno para el pueblo, con el pueblo y en ese sentido hemos coincidido en algunos aspectos y sobre todo en los compromisos que en estos momentos está Euskal Herria Bildu adquiriendo en esta campaña electoral que en definitiva no son otros que los que Pepe Mujica y Lucía han llevado largo de toda su vida. Que es en primer lugar trabajar por hacer frente a las situaciones de emergencia social, las situaciones en nuestro caso de los recortes y de las privatizaciones. En segundo lugar la defensa clara del derecho a decidir de los pueblos, la defensa de su soberanía, que el pueblo en todo momento pueda pensar y pueda decidir lo que estime más oportuno. Y en tercer lugar y también como aspecto importante que hemos comentado ha sido el hecho de la forma de hacer política, la forma de gobernar, la forma de contar a la hora de tomar las decisiones con la gente. Y eso es un poco lo que hemos estado comentando y es un poco como os decía son los compromisos que Euskal Herria Bildu está trasladando en estos momentos a la sociedad. Tanto en la campaña a nivel municipal, en la campaña en las juntas generales, en las elecciones forales y en las elecciones al Parlamento en la que nosotros estamos tratando de que esos compromisos terminen en un cambio político y social determinado. Y bueno pues para eso esperamos que el día 24 la sociedad navarra dé el impulso definitivo al cambio social y político que en la forroa es muy necesario.